Música Hola, muy buenos días, bienvenidos a Moda en Casa A los compañeros ahorita que me dijeron si les gustan las novelas, claro que si veo novelas porque también tengo mis momentos de descanso y también acá de parte de Moda en Casa un feliz día para los hombres porque hay muchos hombres buenos, todos son muy buenos, entonces un feliz día para todos ellos Hoy tenemos una blusa un poco diferente, hoy pensamos en esas personas de tallitas grandes que a veces sufren para conseguir prendas, entonces trajimos una blusa que es muy sencilla porque ellas se deben vestir no tan recargados sino sencillo para que las estilice un poco es esta blusa con un escote redondo y tiene acá un metidito en una tela bordada esta tela es en tejido plano y esta es un tejido de punto en este caso debemos utilizar los básicos de tejido plano, no podemos utilizar los básicos de licra porque mi blusa va holgada, entonces es una combinación bonita pero hay que saber manejar los básicos los materiales que se necesitan para este tutorial hoy como siempre, el pliego de papel, lápices, cuadra, tijeras de papel y en este caso en cuanto a las telas, esta es una tela viscosa que más o menos se va a este largo por ahí con unos 70 centímetros y por ahí unos 25 de tela, que esta es una tela unicolor bordada es un algodón bordado, entonces más o menos con eso puede salir esta blusa nos vamos entonces ahora al desarrollo, acá ya tenemos lista la posición de nuestros básicos recuerden vamos a usar básicos en tejido plano, ya acá los tengo dibujados en la posición que nos sirve para este desarrollo, lo primero que hacemos acá siempre es un traslado de hombro le quitamos y le colocamos a la espalda perfecto, siguiente paso es definir el escote, como se pueden dar cuenta es un escote redondo acá podemos correr unos 5 centímetros del hombro hacia adentro y bajar otros 5 acá al frente y hago un escote redondo, que no olvidar que acá debemos embeber un centímetro para que se asiente luego vamos a definir ese corte que tiene acá, entonces vamos a bajar 10 centímetros acá bajamos acá por el hombro 8 y unimos para darle la formita, o también acá podría ser 9 para que no quede tan entonces ahí tenemos esa piecita de la parte de arriba resulta que la posición que yo tengo en mis moldes nos sirve para dar este vuelo como estamos hablando de tallitas grandes, yo les aconsejo que cuando usen blusas licradas traten de no pegarlas tanto a la figura, que caiga holgada para que no marque y para que se vea más estilizada, entonces acá vamos a aprovechar toda esta amplitud que hay ahí para que la blusa tenga holgura lo único que tendríamos que hacer acá es subir 3 centímetros por costado y redondear acá, entonces ahí está el molde, suavizamos un poquito acá la cintura y ahí estaría, esta sería nuestra pieza 1, esta nuestra pieza 2, telas diferentes, tejido plano en este caso con una viscosa licrada nos vamos para la espalda y también vamos a hacer el escote miren, medimos de cuánto nos quedó nuestro hombro delantero, lo trasladamos atrás bajo acá por ahí unos 3 centímetros y hacemos nuestro escote acá atrás requiere de un huequito por ahí de unos 10 centímetros para colocar una orejita con botón y entre con facilidad la blusa tengan en cuenta siempre todos esos detalles para que no vayan a fallar acá, entonces vamos a bajar 10 centímetros por el hombro y acá vamos a hacerlo un poquito más grande atrás puedo bajar unos 12 centímetros y hacer esta pieza un poco más profunda atrás entonces ahí estarían las dos piezas acá abajo tenemos nosotros que darle amplitud a la espalda uno es suavizar nuestra cintura y medir cuánto nos quedó acá de abierto entonces más o menos acá hay 11 centímetros esos 11 también se los tenemos que colocar a la espalda entonces qué hacemos aprovechamos y ampliamos acá por costado 5 centímetros y con el molde o ya con el tiempo que uno tiene un poco de experiencia a pulso yo amplío acá pero sin embargo nos hace falta amplitud entonces luego nosotros nos vamos por el centro de la pinza abrimos con una tijerita acá y ampliamos el resto recuerden que acá habían 5 nos faltan 6 ampliamos 6 centímetros acá no olvidar que acá bajamos 2 subo 3 por acá igual y hago mi dobladillo y ahí está el delantero y la espalda ¿cierto? perfecto ¿qué nos hace falta? la manga la manga es muy sencilla miren en tejido plano una parte que más o menos es dibujar esta manga que tiene unos 20 centímetros de largo o sea que con esta sí nos sirve una manguita normal con 20 centímetros de largo en ese caso un puño por ahí más o menos de unos 32, 34 centímetros recuerden que esa medida ustedes la deben tomar yo tengo 34 centímetros y debo hacer este puño que tiene un vuelito lo más de lindo pues vamos a hacer una media rotonda que ya la hemos hecho y una media rotonda es que la fórmula es perímetro 34 dividido en 6,28 por 2 y ese valor que se llama radio lo aplican acá yo voy a hacerlo acá como entonces mi puño quedaría así miren acá aplican el valor del radio no lo tengo en ese momento pero acá el radio en estas tres partes y damos la amplitud de este puño que son 18 centímetros acá en esta parte miren mi puño va como ovaladito y abierto entonces acá nosotros le quitamos estas puntitas al puño para darle esa forma y listo así de fácil es hacer esta blusa acá lo importante también es que ustedes tengan miren acá hay un encajito y acá hay un encaje entonces tengan en cuenta ese centímetro para el encaje y esa es toda la blusa una, dos, tres, cuatro, cinco y seis piezas muy fácil y apropiado este amplitud que yo doy acá para que no le vaya en ningún momento a tallar y la blusa caiga así holgadita como está acá no se olviden visitar nuestras redes sociales estamos en instagram como colegiatura santandereana en el canal de youtube de nosotros que está a nombre de Gladys Díaz ahí van a encontrar los tutoriales que estamos haciendo acá en Moda en Casa para que los repasen si no pudieron verlo en vivo pues los pueden repasar ahí entonces como siempre ha sido un placer estar acá hoy con ustedes un abrazo para todos y nos vemos el próximo viernes chao 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 chao